¿Qué es la ciudad de Cúcuta? Normalmente no conocemos las periferias, no conocemos los alrededores, no conocemos las problemáticas de las personas. Siempre estamos mirando por encima, pero nunca por los lados, ¿no? Mi nombre es Ender Higuera, artista plástico enfocado en el graffiti y en el muralismo. Tengo 30 años y actualmente vivo en la ciudad de Cúcuta, Ciudad Frontera, me conocen como Firus. El mural es un arte muy público y es que una sociedad donde no hay murales es una sociedad donde no se está hablando. Yo me considero un artista muy versátil en cuanto a la técnica. Digamos, en lo personal, me encanta mucho el tema de la exploración en temas de territorios. A partir del mural se vuelve algo, una dinámica más de identidad. Trabajar con las comunidades me ha permitido saber cómo abarcan el tema de los derechos humanos y cómo ellos también, digamos, socializan todo ese tema. Cuando vi el concurso de muralismo, investigué resto para poder llegar a una conclusión. Este diseño habla un poco más del compartir, del saber que podemos apoyarnos el uno al otro, tener en cuenta mucho el tema de los derechos. Cómo los derechos terminan siendo algo que la gente no conoce. Dúcuta, al ser una ciudad frontera, requiere de mucha información. Siendo una ciudad que acoge mucha migración, para saber y entender sobre este tema de trata de personas. Porque el arte es, a la final, una prevención para problemas más grandes. Y que se pueden establecer mecanismos como el graffiti o el mural para generar espacios donde las personas se vinculen y se informan sobre estos temas de trata de personas. Me parece muy genial y muy interactivo. ¡Gracias! ¡Gracias!